Revelan clip íntimo de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en el hotel. Antes de la publicación de las fotografías en lecturas, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se habían dejado ver en una cita fuera de España. Las fotografías publicadas en exclusiva por lecturas no dejan margen a la duda. Un romántico paseo junto al mar donde Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia evidencian que lo suyo va mucho más allá de una relación de compañeros de trabajo. No obstante, claro, no era esta la primera cita de la pareja. Una vez confirmada la identidad de la misteriosa acompañante del ex duque de Palma, hemos podido ver que hace ya dos meses, Urdangarin y Ainhoa Armentia viajaban a Via Ritz donde eran captados por las cámaras durante una comida. Al resguardo de miradas curiosas pero sin esconderse. Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia dejaban claro, hace ya más de dos meses, que su entendimiento era mayor que el de dos simples compañeros de oficina. Tras la publicación de las imágenes este pasado miércoles en lecturas, ha sido el programa Más Vale Tarde quien ha desvelado una primera cita pública al menos, hasta la fecha del marido de la infanta Cristina y su nueva pareja. En la imagen se les puede ver compartiendo una comida en un restaurante en Via Ritz. Parece que Francia se ha convertido en el lugar perfecto para sus encuentros. A la vista de todos, Urdangarin y Armentia disfrutan de su escapada. Si bien es cierto que no se aprecian gestos entre los dos que puedan hacer levantar sospechas, sí queda patente su buena relación. No sólo son compañeros de trabajo. Como mínimo, existe una profunda amistad. No han faltado voces, desde que viesen la luz las fotografías en lecturas, que han comentado que se les podía ver habitualmente en los alrededores del despacho donde ambos trabajan. Claro que, ahora, todo cobra un significado muy diferente. No han faltado voces, hasta la fecha del marido de la infanta. No han faltado voces, hasta el marido de la infanta. No han faltado voces, hasta la fecha del marido de la infanta.